Con los días que estamos viviendo hoy, es muy importante que aprendamos a establecer rutinas y para eso podemos hacer la cuncuna del tiempo y las actividades. Les voy a enseñar cómo hacerlo. Para hacer nuestra cuncuna vamos a necesitar hacer 8 círculos de diferentes colores o de un mismo color también. Y le vamos a dibujar su carita con sus antenitas, sus patitas, como nosotros queramos ver nuestra cuncuna. Bien, vamos a dibujar una carita feliz y la vamos a pegar en un palito de ropa. Y también vamos a dibujar en círculos más pequeñitos el tiempo. El tiempo también lo vamos a dibujar en circulitos pequeñitos para que después les podamos pegar dentro de la cuncuna. Entonces vamos a dibujar una nube con lluvia, una nube gris que sería nublado, un sol, y un sol con nubes. También en círculos del mismo aporte que los del tiempo podemos dibujar diferentes actividades. Por ejemplo, el lunes puede ser de hacer las tareas del colegio. El martes puede ser de ayudar a la mamá con algo en la casa. Sí, dependiendo de las actividades que ustedes tengan día a día, van a ir dibujando en estos círculos. Y cada día van a ir pegando, dependiendo de cómo es el clima y también de la actividad que les toca hacer ese mismo día. Y así vamos a armar una rutina día a día, ordenar nuestros tiempos, calmar la ansiedad de nuestros niños y poder realizar las tareas que tenemos programadas durante la semana. ¡Gracias!